Mesa de análisis da un repaso de las encuestas para gobernadores en México y prácticamente Morena arrasará en la mayoría de ellas. Corre video. Análisis de cómo van las encuestas. Encuestas de encuestas hasta el día de hoy y la última encuesta en cada estado que se haya publicado. Que curiosamente hoy se publicaron varios aquí para varios de los estados. Si no hay una encuesta para abril todavía pues no la he incluido. Así de fácil. A ver, tenemos entonces que en la Ciudad de México la encuesta de encuestas de polls.mx dice que Clara Brugada tiene el 55% de la intención del voto, Santiago Toabada el 39% y Salomón Chertón López que el 4%. Diferencia entre el primer y segundo lugar es 16.3. Hoy se dieron a conocer las encuestas de campaigns and elections y factométrica. ¿Qué rollo traemos de usar en inglés, no? Una barata se llama sale, pero sale quiere decir barata en Estados Unidos en inglés. Entonces, digo, hasta ponen la marca de un coche y ponen la frasecita en inglés, como si no la pudieran traducir en español, ¿no? A veces quieren ahorrar la lana de un locutor y no sé quién sabe, pero bueno. Campaigns and elections pone a Clara Brugada con el 42%, Tawada con el 37% y Chertoriski con el 5%, diferencia de 5 puntos entre los primeros y segundo lugares. Y la de facto métrica le da 56.2 a Brugada, 34.8 a Tawada, 3.8 a Chertoriski, diferencia de 21.4 puntos. Son muchos numeritos, pero que quede claro quién va arriba. En Chiapas, la encuesta de encuestas a Eduardo Ramírez de Morena le da el 65% de la intención. A Olga Espinosa del PAN el 23% y a Víctor Mandujano de MC le da apenas el 8%. Diferencia entre el primero y el segundo, 42 puntos. Campaigns and elections, 53 Ramírez, 23 Espinoza, 8 Mandujano, 30 puntos diferencia. Rubrum, 53 Ramírez, 13 Olga Espinosa, 7 Mandujano, 40 puntotes. Facto métrica, 57 Ramírez, 17, perdón, 60 Ramírez, 17 Espinoza, 9 y medio Mandujano, una diferencia de 43 puntos. En Guanajuato, la encuesta de encuestas le da a Livia Denise García de Morena, el 49. Ah, no, no, perdón, lo corrijo, lo corrijo. A Alma Alcaraz de Morena le da el 44, Livia Denise García le da el 49 y a Yulma Ochoa de Movimiento Ciudadano le da el 5. Una diferencia de 5 puntos, está muy cerrado, está muy cerrado porque la gente va a estar hasta el copete de tanta delincuencia e impunidad en Guanajuato. Lo cual ocurre en otros estados donde también, bueno, hay unos estados donde es el colmo del escándalo y Morena va arriba, ahorita vamos a ver estos. En Jalisco, en la encuesta de encuestas pone a Claudia Delgadillo con el 38, a Lauro Aro con 14, a Pablo Lemus 47. La diferencia es de 19 puntos, ¿dónde ando? Es de 19 puntos, 9 puntos, perdón, me hago bolas con los tablitas, a favor de Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Factométrica hoy sacó una encuesta que le da 43% a Claudia Delgadillo, 19% a Laura Aro y 31% a Pablo Lemus. O sea, que le da una ventaja a la candidata de Morena. Y así han estado en diferentes encuestas. No más estoy por las encuestas de abril. Sí, sí, sí. Morelos, aquí tiene Margarita González 53 puntos en la encuesta de encuestas, Lucía Mesa 39, Jessica Ortega 6. La diferencia entre Margarita y Lucía es de 14 a favor de la morenista. Es muy chistoso porque hoy venía yo en la carretera de Cuernavaca y venía un letrero donde veía a Lucía Mesa ofreciendo el cambio. Pero Lucía Mesa antes de ser candidata del PAN PRI y PERDE era de Morena. Hace un mes, hace un mes. Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué falta de imaginación? Ni ella se lo cree. Pero en fin, Factométrica 58% Margarita, 28% Lucía, 6% Jessica, 30 puntos a favor de Morena. Rubrum 52.7% Margarita, 23.5% Lucía, 7 puntos Jessica. Bueno, casi 46 puntos de ventaja para la candidata de Morena. En, ¿en dónde más estamos? En, ya me hice bolas. En Puebla, en Puebla tenemos, ¿qué es Puebla? Sí. Puebla, encuesta, encuesta, 62% para el candidato de Morena, que es Alejandro Armenta, 33% para el candidato del PAN, que no sé ni quién. Eduardo Rivera. Eduardo Rivera, claro. Exalcalde de Puebla. Es que tú tienes buena memoria. Y de momento, Ciudadano, 4 puntos, ¿quién es? Fernando Morales. No, lo conozco toda la vida. Hijo, hijo del exgobernador Melquías Morales. O sea, hijo de un distinguidísimo priista. Distinguidísimo priista. Campañas en Elections le da hoy 48% a Morena, 37% al PAN, 4 en Ciudadano, ventaja de 11 a Morena. Factométrica, 60% Morena, 30% al PAN, 2 y medio en Ciudadano, 30 puntos de ventaja, al de Morena, ¿cómo se llama? ¿Armenta? Armenta, claro, Alejandro Armenta. Fue tu colaborador. Aquí lo hemos tenido varias veces, sí, claro. Saludos. En Rubrum, 53% a Armenta, 30% al del PAN, 44% a Morena Ciudadano. O sea, pequeña ventaja de 23 puntos a Armenta. Pequeña. En Tabasco, bueno, en Tabasco ya, la encuesta de encuesta le da 68% a Javier May de Morena, 15% a Lorena Borgard del PAN, 5% a Minés de la Fuente, y 11% a Juanuel Fósil Pérez del PRD. Va a quedar fosilizado. No, a ningún lado, eso es ridículo. 53 puntos de ventaja lleva May sobre la panista. Factométrica, igual 69 puntos a May, 12 a Lorena, 7 a Minés. Minés es una mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es un hombre raro. Raro. La doña Minés. Y 8 a Fósil. O sea, es increíble. Veracruz, Rocío Nale, a pesar de que le rechiflaron ayer, porque se metió en un lugar donde no se habría haber metido. Digo, el café en la parroquia es de puro oficín. Pero, en fin, Rocío Nale, una ventaja, 55 puntos en la encuesta de encuesta. Yunes, Priista, distinguidísimo y quemadísimo, 39 puntos. Hipólito Deschamps, 5 puntos. Nale, aventajando por 16 puntos. En la de Rubrum, Nale, 49. Yunes, 33. Deschamps, 4. Ventaja de 16 para Nale. Y Factométrica, 55 a Nale, 26 a Yunes, 6 a Deschamps. Otra ventaja de casi 30 puntos. Finalmente, en Yucatán, otra que está cerrada, ¿eh? La encuesta de encuestas le da 44 al ex panista hoy morenista Guacho Díaz, 44. Renan Barrera, 48. Los demás ya ni cuentan y no tienen... ¿Para qué mencionas? Cuatro puntos de ventaja apenas, Renan, en esta. En la de Campaigns and Election, Renan Barrera apenas tiene 6 puntos de ventaja. Y en la de Factométrica, también dada a conocer hoy, apenas 5 puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque Guacho Díaz es un ex distinguidísimo panista. Digo, pues digo. No, pero a ver, le van a perdonar a ser traidor, porque va muy cerca, ¿eh? Va muy cerca. No creo que le alcance, pero sí, sí es un número interesante. Yo no me tiré mi mano al fuego en esta. En serio, está muy cerquita. Guanajuato también, cuidado. Me sorprendió Guanajuato. Si estaba tomando apuntes, Ciudad de México no sorprende, Morena se va a quedar con ella. Guanajuato, a mí no me sorprende, como dijo el joven, dice a mí, me sorprende lo de Guanajuato. Pues a mí no, porque la gente está cansada. Son 30 años de panismo y como dice el periodista, en Morena hay escándalos. Bueno, Morena va empezando. Morena no lleva 20, 30, 50 años en un estado. Hay que darle tiempo. Lucía Mesa es increíble. Una senadora que defendió a López Obrador 5 años. No le dieron la candidatura, se la dieron a otra, hizo su berrinche. Y sin ningún tipo de competencia, a Lito le levanta la mano y le hace candidata a Morelos. Dejando a un lado a toda la gente del PRI y el PAN que estaban peleando la plaza para gobernar. Ahí va a ganar obviamente Morelos-Morena. Yucatán va muy bien Morena. Ahí sí tengo pronósticos reservados. Quiero que gane, pero está complicado. Hay mucho panista, mucha gente conservadora. Vamos a ver ahí, es tipo querétaro. Puebla, Tabasco, Chiapas. Caballo de Hacienda. Hay Morena y no tiene oposición. Ahí está muy bien posicionado Morena. La gente no le va a dar la espalda a la 4T. Jalisco está súper complicado porque el PAN y el PRI no existen. Ya los castigaron los jaliscienses. Y pues MC se posicionó, ¿no? Y pues son los dueños de Jalisco. Ahí son muy fuertes. Y Morena tiene que hacer todo. Tiene que tirar toda la cara al asador si quiere hacerse de Jalisco. Pero yo ya veo un deterioro en Jalisco. Aunque pierda Morena, no quiero que pierda. Pero ya veo un deterioro muy temprano de MC en Jalisco. Y si llega a ganar MC ya no va a sobrevivir otro sexenio. Yo lo veo, se antoja muy complicado. Morena se llevaría a Jalisco en este 24 o en el 30. Así lo pronostico. Así creo que es Veracruz. La gente, no pueden creer por qué la gente va a votar por Nale. Que Morena va a ganar, Morena va a ganar Nale. Porque la gente no quiere a los yunes de vuelta. No quiere a los priistas de vuelta. Saben quién son. Como Obrador le sacó el libro azul allá en el 2018. Todas las propiedades que tiene en Estados Unidos, Miguel Ángel Yunes. Unos corruptos. Y le están peleando que Nale es de Zacatecas. Pues entonces Mauricio Curi. ¿Qué pasa con Mauricio Curi? Él no es de Querétaro. ¿Qué pasa con este? Creo Rementería no es de Veracruz. Creo. Y Mara Lezama de Morena. Ella no es de Quintana Roo. Y Mauricio Vila de Yucatán no es de Yucatán. ¿Por qué la hipocresía de los panistas tratando de reventar a Rocío Nale? Descarilarla. Si la sacan a ella, va a pasar lo que Michoacán y Guerrero van a poner a otras personas y va a ganar. Porque la gente quiere que quede morena en Veracruz. No van a poder detener la ola. Dime qué piensas tú. Hasta luego.